No temas, acércate a mí. La cruz no duele. Ven, quédate a mi lado hasta la noche. ¿Por qué no me miras? Hoy estás en silencio, pequeña alma mía. Escúchame, hoy deseo caer una gota de mi sangre sobre tu tristeza. La tristeza viene de lejos. No es un sentimiento ni una emoción. Tal vez no lo sepas. Pero es una moneda de venganza, sí, has comprendido. De dura venganza. Vuestro enemigo fue fulminado por el orden divino y perentorio cuando fue expulsado de la familia del cielo. Esta orden le hizo sentir dentro de sí mismo lo que lo hirió y destruyó en su belleza y lo derribó en el dolor, provocándole furor, odio y profunda angustia. Que experimentase lo que es el abandono. Que para toda la eternidad fuese el ángel más íntimamente abatido y colmado de angustia, por haber sido alejado y separado para siempre de su Creador. Eso tú, pequeña alma, no puedes comprenderlo. Porque es una realidad angélica y no humana, por tanto enormemente más profunda y dolorosa. Por todo lo cual, Él refleja en vuestra alma, a través de la herida del pecado original, la venganza por aquello de lo que fue privado por el Altísimo. Y cuando puede, os transmite el espejo de su infinita tristeza, que luego se vuelve depresión. Derriba vuestra alma con el color oscuro y tenebroso de su existencia. Por eso, dejo caer una gota de mi sangre desde mi cruz sobre tu tristeza, para alabarla con el amor. La tristeza divina es causada por el dolor del amor y del pecado. Por tanto, por no haber amado, y es santa. En cambio, la tristeza satánica es fruto del odio, de la soberbia y de la rabia frustrados. Y hace solo mucho daño. Mi sangre viste de amor la tristeza, la cual ya no puede dañar, pierde su fuerza, que es la de sorber el calor de la vida y su propio sabor a tu pequeña alma. Entristécete si quieres, si tu tristeza viene del amor verdadero, porque esa tristeza te llevará a ser más santo, ya que querrás amar más. He aquí una gota de mi sangre sobre ti, para alegrarte y bendecirte con tierno amor y con todo gozo del cielo. Oración Gota de preciosa sangre Confórtame Purifícame Libérame Gota de preciosa sangre Lávame Sáname Mojame Gota de preciosa sangre Bésame Acaríciame Y bendíceme con tu tierno amor Un saludo Apocalipsis Sáname Bésame I Gracias por ver el video.